Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Desamparados por el gobierno nacional se encuentran militares venezolanos que desertaron para Arauca. Gobernador dice que la administración no puede invertir recursos en ellos. Un estudiante del Colegio Freud, Lanfaria, resultó herido al detonar una granada cerca a la institución educativa. La población civil deben de sacarla del conflicto. Más de 70 mil millones de pesos del superavi aprobó la Asamblea Departamental de Arauca. Diez días más sesionarán los diputados. Cuatro concejales de la Comisión Primera abandonan el recinto para no sesionar en comisión. Concejales quieren dilatar el tiempo para hundir el proyecto. Los concejales de la Comisión Primera estarían incurriendo en una falta disciplinaria, dice concejal Andrés Padilla. También solicita más respeto por la comunidad araucana. Comunales del municipio de Arauca le ponen la lupa a los cuatro concejales que abandonan el recinto. Dicen que hay que castigarlos en las próximas elecciones. La empresa Ecopetrol hará gran inversión por obras por impuesto en el departamento de Arauca. Esta vez el gran beneficiado será el sector educativo del departamento de Arauca. Y el gobierno nacional dejó con el problema a los departamentos fronterizos con la carga de los militares venezolanos que desertaron de su país. La ley le prohíbe a la gobernación de Arauca invertir recursos con la población migrante. El gobierno nacional ha dejado solos los departamentos de frontera, donde han desertado a los militares venezolanos, huyéndole a la dictadura del régimen de Nicolás Maduro. En el departamento de Arauca permanecen más de 50 uniformados. Los militares de nacionalidad venezolana no podrán tomarse las instalaciones de la gobernación de Arauca. Primero la gobernación, después de una toma que hicieron hace un tiempo, hay una orden presidencial en la cual me responsabilizan donde lleguen a tomarse la gobernación, porque finalmente allá hay documentos públicos. Y al tener documentos públicos me abrieron una investigación en el sentido de que si se llega a perder un documento, yo soy responsable de la guardia de cada uno de los documentos que se pueden tomar, de la custodia. Entonces por eso hay una orden que ustedes vieron ahora, para entrar hay que hacer unos controles. No, eso no es de tomarlo, ni se les ocurra. Con todo respeto me llegan a hacer eso y tengo que obrar como me corresponde, porque eso es un delito. Y si bien yo he sido respetuoso con las marchas y con todas las manifestaciones y a veces nunca he reprimido ninguna, pero se los advierto, si me llegan a meter a la gobernación, el primero que va a obligar a sacarlo como corresponde es el gobernador de Arauca. Esa amenaza no se la puedo tolerar a nadie. Según el primer mandatario, los araucanos en el departamento de Arauca están albergados más de 50 militares con su familia. Con su familia están más de 100, no sé cuántos están en este momento, hay más de 100 con su familia, son 51, 52, 53 militares. Pero vuelvo a insistir, una cosa es una cosa de actos humanitarios, otra cosa es que ya se trasladen a vías de hechos. Si me llegan a hacer eso, ni siquiera. Yo he sido muy tolerante y ayudaba a la parte humanitaria, pero una cosa es que yo no tengo responsabilidad, porque finalmente entonces si yo llego a invertir dineros en cosas que no me corresponden, entro en un peculado. El primero que va para la calle se llama Ricardo Alvarado, ni siquiera lo puedo hacer. Por eso hoy simplemente propicie y le pedí al secretario de gobierno y está en este momento en la gobernación en una reunión buscando cómo atender a una población que lo que hay que atenderlos es humanitariamente y lo que el país tiene que entender es primero qué va a hacer, porque este es un problema que no lo sabemos cuándo se va a acabar y no podemos simplemente hoy incitarlos a que se vengan, que no sé qué cosa y luego abandonarlos, porque yo lo que veo aquí es un abandono. El gobernador de Arauca aseguró que el gobierno nacional les dará un subsidio y deben de renunciar a las condiciones de refugiados. Es un abandono a unas personas a las cuales el gobierno les ofrece una plata, creo que son 250 mil pesos de subsidio y manutención y que renuncien a la condición de refugiados. Primero, yo no creo que nadie pueda renunciar uno, el derecho al refugio es una cosa que es propia de cada persona, de solicitarlo y cada país tiene derecho a decir cuánto, si lo puede aceptar o no lo puede aceptar, pero renunciar, eso me parece que no, ni es la forma de tratar a una de estas. Nosotros lo que tenemos que hacer es corresponder en la parte humanitaria y mientras sea parte humanitaria, Ricardo Alvarado lo ha hecho, y lo ha hecho pero como hombre, como persona independiente, no como gobernador, pero ya de ahí para adelante no puedo. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el gobierno nacional les amplió unos días más para que los militares venezolanos permanezcan en territorio colombiano. Y una detonación de un artefacto explosivo dejó un estudiante herido en el municipio de Tame cuando salía de su institución educativa. El alcalde de Tame rechazó este atentado terrorista. Un estudiante de la institución educativa Froylan Farías del municipio de Tame resultó herido por la activación de un artefacto explosivo cerca a su colegio. Los guerrilleros pretendían atentar contra una patrulla la Sijín de la policía. Condenar y rechazar enfáticamente ese tipo de acciones que generan zozobra, alteración en el orden público del municipio de Tame. Y una vez más el llamado a los grupos armados ilegales para que excluyan a la población civil de esta confrontación. El llamado al gobierno para que exploren posibilidades de diálogo y salir también a través de los medios políticos de estas complejidades que abordan el municipio de Tame. No puede ser posible que la población civil, tratándose de niños que están saliendo de su plantel educativo, se vean afectados, atemorizados y heridos, como ocurrió con un menor de edad en el colegio Froylan Farías del municipio de Tame. Según el alcalde de Tame, los subversivos pretendían atentar contra unos policías que se encontraban de civil cerca a un establecimiento público. Se tiene conocimiento que existían algunos integrantes de policía judicial en su hora de almuerzo compartiendo entre ellos este espacio y que producto de esta situación abordaron algunas personas que de manera ilegal generaron ese tipo de acciones que la verdad distan mucho de lo que hoy quiere la sociedad y es vivir en paz, en tranquilidad. Perdóneme, que sea tan reiterativo, pero no puede ser que sea cual sea el grupo, las disidencias, el gado residual, la FARC, el ELN, involucren en ese tipo de situaciones a menores de edad. A la población civil se le debe excluir, se deben respetar los derechos humanos y se debe abogar para que se exponen mecanismos de paz a través del diálogo. La administración municipal de inmediato puso en conocimiento ante los entes correspondientes. Están todos los mecanismos de agentes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la misma Secretaría de Gobierno del municipio de Tame y del departamento con el propósito de determinar cómo se puede avanzar para que de la mano de la policía, del ejército, no solamente se esclarezca esta situación, sino también se le haga un llamado a los actores ilegales para que nuevamente dejen a la población civil por fuera de esa confrontación armada. Las autoridades del departamento de Arauca se encuentran preocupados por las series de atentados que se han presentado en diferentes municipios. Muy preocupados porque digamos que es un hecho que se viene reiterando en el departamento donde Arauquita, lo digo con respeto, Fortul, Saravena y Tame no han sido la excepción. Creemos que ahora más que nunca debemos seguir trabajando institucionalmente de manera articulada con las gestiones del gobernador, los organismos de inteligencia militar y policial, con la autonomía que tiene la fiscalía, la rama judicial, para hacer equipo en función de cada día más brindar la institucionalidad y brindar oportunidades de convivencia y tranquilidad en el departamento de Arauca y por supuesto particularmente en el municipio de Tame. Abogaremos para que de manera pronta a través de un comité de derechos humanos se pueda también observar detenidamente esta situación que hoy entristece y otra vez genera su sobra en Tame. De otro lado, el burgomaestre de Tame aseguró que las vías de hechos en el departamento de Arauca se han vuelto el pan de cada día. Las vías de hechos, la protesta social se ha vuelto reiterativa como quiera que la capacidad presupuestal y operativa en cuanto a las respuestas de las necesidades que tiene la ciudadanía es mínima para las entidades territoriales. Aquí se logró hacer un equipo conjunto con la gobernación, con la comunidad, con la empresa Pares y el municipio de Tame y también de alguna manera con la benevolencia de Corporinoquia para que de manera urgente se pueda mitigar y prevenir el riesgo sobre el sector del río Cravo como también en su momento lo haremos con el río Cusay ahí en el sector de la zona rural del municipio de Tame. Por último, hizo un llamado a los grupos al margen de la ley y al gobierno nacional para que se retomen los diálogos. Y la Asamblea Departamental aprobó en su segundo debate el superávit de la Administración Departamental. El gobernador de Arauca amplió 10 días más las sesiones extraordinarias en la Duma Departamental. La Administración Departamental amplió por 10 días más las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. El superávit que supera más de 70 mil millones de pesos fueron aprobados en su segundo debate. Inicialmente la convocatoria a esta Asamblea fue por un periodo de 10 días para estudiar cuatro proyectos de ordenanza que fueron presentados, pero pues se han surtido los diferentes estudios en comisión, se han presentado también algunas modificaciones, lo que hizo o requirió que se ampliara el periodo de sesiones y pues se ha hecho por cinco días más. El proyecto de superávit presentado por la Administración Departamental pasó en su segundo debate en la Duma Departamental y espera su tercer debate. Bueno, el proyecto de superávit como normalmente lo conocemos, que es un proyecto de adición de recursos que no fueron ejecutados en las vigencias anteriores a la vigencia 2019, en este momento ya superó el segundo debate de la Asamblea Departamental. Le queda un debate por surtir para poderse convertir en ordenanza del Departamento. Es un proyecto que inicialmente llegó por un monto de 67 mil millones de pesos, pero fue presentado también una modificación por parte, una solicitud de modificación por parte del Gobierno Departamental, donde se adicionaron 7 mil 100 millones de pesos más y pues ingresaron en el segundo debate. Por lo tanto, pues ya este va a ser el rubro, digamos que crece a 75 mil millones de pesos. Obviamente todos esos recursos no son para inversión, ahí la gran mayoría de esos recursos son para funcionamiento, pero sí hay unos recursos que van a diferentes sectores en el departamento. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca confirmó la aprobación de la reestructuración orgánica del Hospital de Saravena. Ese proyecto también estuvo en segundo debate, acá habíamos dicho fue un proyecto que se presentó en el periodo ordinario, que fue retirado por el Gobierno y que lo volvieron a presentar en estas extraordinarias, ya mucho más sustentado vino el equipo del Hospital del Sarare con lo jurídico, con sus sindicatos, donde vimos pues que efectivamente el tema que se estaba solicitando era viable y por eso ayer pues la plenaria de la Asamblea le dio la aprobación en segundo debate. En la Asamblea Departamental queda el proyecto de la modificación del presupuesto de la gobernación de Arauca. Queda un proyecto de lo que es una modificación al presupuesto, la verdad esto es un tema ya más de forma que de fondo por una solicitud de unos recursos de educación, ese es el proyecto que se le va a dar segundo debate el día de hoy y pues quedan a espera que nos permita por tiempo cumplir los tres días que dice el reglamento interno para poder presentar esos proyectos como el superávit en un tercer debate. La ampliación del periodo de las sesiones extraordinaria se da para poder cumplir con el tiempo como lo exige el reglamento interno de la Asamblea Departamental. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y cuatro concejales de la Comisión Primera abandonan el recinto antes de que termine la plenaria para no sesionar en comisión. El proyecto del Superávit, concejal ponente, dice que estarían dilatando el tiempo. Así abandonan los integrantes de la Comisión Primera del Conselo de Arauca al recinto para no realizar la sesión en comisión para el estudio del Superávit. El primero en salir del recinto es Fernando Corce, el segundo Andrés Carvajal y el tercero y último lo hace Santiago Díaz Riai. La sesión de comisión se retomaba el día de ayer, 16, una vez terminada la plenaria. Abandonaron el consejo, se retiraron, llegaron a las 11 y 40 minutos de la mañana, aprovechando que ya no había ningún medio de comunicación, que ya toda la comunidad se había ido. Se inició sesión e inmediatamente el concejal Santiago Díaz propuso para dejar la sesión abierta el día 23 de este mes, argumentando que la Administración Municipal no ha dado respuesta a una cantidad de requerimientos que este señor o este concejal le ha hecho a la Administración Municipal. Para la concejal ponente del Superávit, los demás integrantes de la Comisión Primera están dilatando el tiempo. Siguen dilatando los tiempos y pues esperar, en ese orden de ideas, esperar hasta el 23 del mes, de este mes, que los demás integrantes de la Comisión quieran retomar la Comisión. Luego de la presión de la comunidad y los medios de comunicación de Arauca, la sesión primera sesionó, pero la dejó abierta. Sí hubo cuórum, pero como la mayoría de los votos son tres o cuatro contra una, aprobaron para dejar la sesión abierta hasta el día 23, para retomarla el día 23 de este mes. Carlos, esta mañana escuchaba en un medio de comunicación donde la Asamblea también está debatiendo un Superávit y que se hace presencia a la comunidad, los dolientes de estos proyectos y pues lo he reiterado en repetitivas ocasiones que nos ha hecho mucha falta acompañamiento de la comunidad, los dolientes de todos los sectores. Pues realmente sí pasa que los concejales, tras de que hay poquita comunidad, viene poquita comunidad, los medios vienen un rato y se van también y ellos aprovechan estos espacios para venir y abrir y cerrar y dejar abierta la sesión hasta cuando ellos quieren. Los concejales Dani Linares, Fernando Corce, Andrés Carvajal y Santiago Díaz quieren sesionar en la Comisión Primera a la hora que ellos deseen y no a la hora que la comunidad pueda asistir. Y los concejales de Arauca, Andrés Carvajal, Fernando Corce, Santiago Díaz y Dani Linares estarían incurriendo en una falta disciplinaria por no sesionar en la Comisión Primera. Andrés Padilla le hizo un llamado para que sean responsables con la comunidad. Para el concejal de Arauca, Andrés Padilla, del Partido Cambio Radical, los concejales integrantes de la Comisión Primera estarían cometiendo algunas faltas disciplinarias. El proyecto del superávit fue erradicado el pasado 2 de mayo. No sé qué estarán pensando los concejales de la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca, en la cual tenían que estudiar el superávit. Vemos que este proyecto fue erradicado por la Administración el día 2 de mayo. Se le asignó la ponencia ese día a la concejal Liliana Sánchez. La concejal Liliana, el día 3 de mayo, ya tiene una ponencia lista. Le solicita al presidente de la Comisión, en la plenaria del Consejo Municipal del día 3 de mayo, que convoque a la Comisión Primera para darle debate y estudio a su ponencia y de acuerdo a esto al proyecto que presentó la Administración Municipal. Hemos visto que a lo largo de estos días se han presentado unas dilataciones por parte del presidente y el vicepresidente de la Comisión Primera, que son quienes pueden convocar a comisión. ¿Por qué? Porque ante el llamado de la ponente, unos días convocan y otros días no convocan. La ponente ha dejado sus constancias por escrito y en los audios de la plenaria y ha salvado su responsabilidad. El concejal Padilla le hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Primera del Consejo de Arauca que sean serios con la comunidad araucana. Tenemos que ser muy serios con la comunidad y decirles que lo que se ha presentado es una dilatación en los términos. ¿Qué intereses hay ocultos allí? No sabemos. Pero ya hoy se vence el plazo para debatir el proyecto en la Comisión Primera y salen unos concejales de esta comisión a decir que tienen hasta el 31 de mayo. Detrás de qué están o qué es lo que está sucediendo. Yo les pido a estos concejales y les hago un llamado a toda la comunidad a que presionemos a los concejales y que estos concejales le den un debate de altura a este superávit. Son 57 mil millones de pesos que van para la comunidad de Arauca. Si ellos creen que estos recursos no deben ser aprobados, pues simplemente denle el debate de altura que se merece con argumentos como deben hacerlo los concejales y hundirlo. Y si ven que tienen los argumentos para que este proyecto sea aprobado en comisión y pasa a la plenaria, que pase a la plenaria. Pero no sabemos qué está sucediendo. No sabemos por qué derechos de petición cuando ellos saben que el reglamento interno les da la potestad de llamar a todos los secretarios de la administración en los cuales tenga que ver este proyecto y le pueden dar la información acá en el recinto. Entonces yo sí le hago un llamado a estos concejales. No juguemos con las necesidades de los araucanos. No juguemos con los recursos de los araucanos. Al parecer los concejales de la Comisión Primera quieren dilatar el tiempo para dejar los recursos para la próxima administración. Ahora, como bien lo ha dicho un concejal, si él cree que estos recursos deben quedar para el próximo alcalde de Arauca, pues así de sencillo, plámenlo en los audios. Dejemos que esta inversión no llegue a falta de ocho meses que se acabe una administración, que hay calles que se necesitan arreglar, como es Villa del Maestro, como es Libertadores, Cabañas de Río, como es la carpeta asfáltica del centro del municipio de Arauca, que se van a intervenir más de 20 cuadras, que están en mal estado. El frigo matadero, que falta la red de frío y ahí vienen los recursos para eso. Pues digámosle a la comunidad, si es sencillo, no estoy de acuerdo con el progreso de Arauca, no quiero que Arauca progrese, ni que haya trabajo, ni que haya circulante, y hundamos el proyecto, pero no le mamemos más gallo a la comunidad. El concejal Andrés Padilla denunció que el concejal Santiago Díaz, Fernando Corce, Dani Linares y Andrés Carvajal asisten a plenaria y luego se esconden en las oficinas. Vengamos a sesionar, no entiendo por qué vienen a la plenaria y no entran a la comisión, se esconden en la oficina. ¿Qué le están escondiendo al pueblo de Arauca? Esa es la pregunta que yo hago. Y también le hago un llamado a todos los araucanos para que acudamos a los entes de control, porque acá han incurrido en faltas disciplinarias y hay causales para pérdida de investidura para algunos de estos concejales. Mientras tanto, los cuatro concejales de la Comisión Primera siguen dilatando el tiempo en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal que finalizan este 31 de mayo. Y los comunales del municipio de Arauca denunciaron que los cuatro concejales de la Comisión Primera están buscando intereses personales y no los beneficios de la comunidad. Tienen 57.000 millones de pesos estancados por la falta de voluntad. Líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general se encuentran indignados por la actitud de cuatro concejales que integran la Comisión Primera del Consejo Municipal por la tomadera de pelo para el estudio del proyecto del Superávit. Hemos venido monitoreando y haciéndole un seguimiento a este periodo de sesiones del Consejo, precisamente porque estamos interesados en la aprobación del Superávit. Pero hemos encontrado de verdad que hay apatía, que no hay la disposición y la voluntad por parte de los corporados que integran esta Comisión. Para nosotros es supremamente importante que se aprueben esos recursos, porque esos recursos se necesitan porque hay muchos proyectos a los cuales la comunidad ya tiene la esperanza de que se ejecuten. Y entonces este problema que se está presentando en el Consejo, digamos en esta Comisión, nos está perjudicando. Y le hacemos un llamado a los señores de la Comisión que no dejen pasar el periodo de las sesiones ordinarias, hundiendo este proyecto de Superávit y luego venir aquí a correr y hacer cosas mal hechas a través de un periodo de sesiones extraordinarias. La comunidad del municipio de Arauca le tiene la lupa a estos cuatro concejales de la Comisión Primera. La comunidad como tal está expectante. Ellos tienen que contar con eso, de que nosotros como comunidad le tenemos la vista, le tenemos el ojo puesto a que de ellos depende que tengamos éxito en el nuevo desarrollo de los proyectos que se tienen. Por eso nosotros asistimos a estas sesiones, pero no vemos nada de que ellos le den solución. Al parecer los cuatro concejales estarían detrás de intereses personales y no a favor de los beneficios de la comunidad. La verdad es que yo sí creo que en ese sentido priman los intereses personales de cuatro personas que son integrantes del consejo, que la comunidad como tal los eligió a través del voto popular, por voluntad de la comunidad, que deberían responderle a la comunidad de una manera, sí, ecuánime, que tengan de verdad consideración y respeto por la comunidad, por los que los eligieron. Entonces nosotros vemos que ese comportamiento amañado de no asistir a las sesiones, de faltar, de hacer cosas que son inconcebibles para la comunidad, pues está perjudicando a la comunidad, pero yo creo que ellos van a salir más perjudicados porque la comunidad tendrá que tomar cártas en el asunto y denunciar estas falencias que se están presentando. Los concejales Santiago Díaz, Fernando Corce, Andrés Carvajal y Dani Linares tienen estancados 57 mil millones de pesos en la Comisión Primera. Es que 57 mil millones, que es lo que es el valor de Superávit, nos soluciona muchísimos problemas. Mire, yo le cuento a usted, Carlos, es que en un municipio como el nuestro, donde ya no hay circulante, no hay oportunidad de empleo, no hay de verdad cómo hacer para que los habitantes, algunos consigan su medio vivendi, su vida como tal, que depende de la administración, porque es que Arauca para nadie es un secreto que las administraciones son las que generan aquí empleo y movimiento económico. Entonces, si paran, por ejemplo, una inversión de 57 mil millones de pesos, paran proyectos, paran obras, paran empleos, o sea, paran, hacen un daño. Entonces, estos señores concejales, yo no sé a qué juegan, de verdad que a mí me parece que eso es un, digamos, un procedimiento, una actitud de irresponsabilidad con nosotros, con la comunidad. Nosotros sí estamos expectantes para que esa plata se pueda ejecutar en este periodo. Y he escuchado lamentablemente a concejales como el señor Díaz decir que no, que eso no importa nada si se pasa este rubro, esta plata para el próximo gobierno. Bueno, es una irresponsabilidad con nosotros, con la comunidad. La comunidad sigue insistiendo que a estos cuatro concejales hay que castigarlos en las próximas elecciones regionales. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres, vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y entre otras informaciones, Ecopetrol asignó 50 mil millones de pesos por obras para impuestos para el departamento de Arauca. Esta vez se beneficiarían varios colegios de diferentes municipios y la vía Arauquita-La Antioqueña. Ecopetrol destinará en la segunda fase del programa de obras por impuesto, vigencia 2018, 51 mil millones de pesos para ejecutar dos nuevos proyectos de inversión social en cinco municipios del departamento de Arauca. Con el propósito de fortalecer los entornos educativos, se dotará de mobiliario escolar, equipos de cómputo, mobiliario para docentes y funcionarios de áreas administrativas de 129 sedes educativas en Arauquita, Saravena, Fortul, Tame y Arauca. El proyecto que beneficia a más de 23 mil 800 alumnos cuenta con una inversión de 8 mil 496 millones de pesos. También se destaca la pavimentación de 9 kilómetros en el municipio de Arauquita, de la vía La Yuca, La Antioqueña y las obras de drenaje para garantizar la durabilidad de las obras. Esta vía conecta los municipios de Arauca con Arauquita, Saravena y beneficiará alrededor de 270 mil habitantes de la región. Esta iniciativa se invertirán 43 mil 214 millones de pesos. Cabe señalar que en la primera fase del programa Obras por Impuesto, vigencia 2017, se aprobó la pavimentación en asfalto de 5 kilómetros de la vía Tame Corocoro, del municipio de Arauquita, que beneficia a más de 183 mil habitantes de la región y cuya inversión asciende a 27 mil 650 millones de pesos. Ecopetrol, a través del mecanismo de obras por impuestos, destinará más de 51 mil millones de pesos para la ejecución de dos obras muy importantes en Arauca. La primera tiene que ver con el mejoramiento y rehabilitación de 9 kilómetros de vía entre Campoyuca y La Antioqueña en el municipio de Arauquita, el cual nos ayudará a mejorar la transitabilidad de este corredor vial muy importante para el departamento. El segundo tiene que ver con la dotación de 129 instituciones educativas en el municipio de Saravena, Arauquita, Arauca, Fortulitame, con dotaciones mobiliarias para primaria, secundaria, equipos de cómputos y áreas administrativas de todas estas instituciones en el departamento de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Luz para Bucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos nuevamente a que se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz fin de semana para todos! La Luz para Bucana La Luz para Bucana